Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Al grupo Miselañas, un fuerte aplauso para ellos. Los recibimos ya de villada. Vamos a estar haciendo un recorrido con la música latinoamericana. Con nuestra bandera, sirviendo así de manto sagrado para albergar a nuestros semejantes. Nace así esta fusión geográfica de ritmos latinoamericanos. Que llevan a difundir a través de la danza y también de todo el trabajo folclórico que se realiza. Bajo la dirección del actor y profesor, un fuerte aplauso para él, Cristian José Piscicchini. Fuerte el aplauso para Cristian, que es el profesor. Nos van a interpretar a continuación cautivo de Tiltil y Andarelé. Fuerte el aplauso entonces. Los recibimos al grupo Miselaña de Villada. Arriba Villada, vamos. Vamos con los aplausos. Bienvenidos. Por las púpilas claras entre muchos sables quiere relucir y esa risa que tenía no sé qué secretos guardan para mí. Cuando el tibos se marchó entre sables de algo así, me corrió un presentimiento al veneno para ti. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil. Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad, lo llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente está, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura, la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corecer y que al paso del jinete todos le llamaban por nombre Manuel. Ya no sé si volveré a verlo libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. Solo sé que ausente está, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura, la tropa lo aleja de su general. Solo sé que ausente está, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura, la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus cabellos y que el sol brilla en sus cabellos. La, 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 la ¡Gracias! 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 Andarele, 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 vámonos, andarele, andarele. Muy, muy merecido este aplauso, muy, muy, muy merecido verdaderamente. Han demostrado además de mucha destreza, gran profesionalismo. Fuerte ese aplauso, fuerte que se lo merecen. Ellos son el Grupo Miscelánea, pertenecen a Villada. Hicieron una fusión coreográfica en ritmos latinoamericanos. Y bueno, precisamente su profesor o su director es Cristian José Pisciccini. Así que bueno, la verdad, mucho color, mucho movimiento. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Gente que quiere creer que se puede crear. Gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar. Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear. Vamos hermano, vamos hermano, vamos hermano, abrazarme, que es tiempo de dar. Querer, creer, crear. Querer, creer, crear. Querer, creer, creer, crear. Querer, creer, crear. Querer, creer, crear. Querer, creer, crear. Querer, creer, crear. Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quien el somos, lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, crear 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe